buenas tardes ryan de eeuu nosotros estamos en monterrey en nuevo león este es un bura y es en la pieza original mira ahí se ve el hueso o sea esta pieza es original de un bura y podemos hacer la reproducción en resina claro que sí una reproducción y éste así es así queda este es el original mi cliente me lo trajo y es el original y me pidió que lo reproducir que lo hiciera en resina y así se ve la resina mira mira este la resina ok la resina y así está si puedes ver en el vídeo está igualito ok mira espero que estés observando es el original y mira es igualito chécalo igual así que si podemos hacer la reproducción en resina saludos